La sombra que dejó la princesa Leonor sobre la infanta Sofía podría hacerle daño. Desde que se marchó la princesa Leonor a estudiar a Gales sus dos años de bachillerato, la infanta Sofía ha pasado a tener un poco más de protagonismo dentro de España. Su destino se debate en los próximos meses, cuando el número 15 se pose sobre su pastel de cumpleaños. Quizás la infanta Sofía no tenga las mismas obligaciones que la princesa Leonor, pero nadie la exime de cumplir con ciertas expectativas. Es imposible no trazar un paralelismo con sus tías, quienes ejercieron un rol completamente diferente a ella cuando el entonces príncipe de Asturias se marchó a Canadá a estudiar. Al llevarse un año de diferencia, la relación de la infanta Sofía con la princesa Leonor presume de exquisita. Muy unidas, se han acompañado en casi todas las instancias de su vida. La próxima vez que se verán será recién en abril, cuando el calendario marque las vacaciones de Pascuas. ¿Qué se espera de la infanta Sofía? Cuando el rey Felipe se marchó a Canadá, sus hermanas obtuvieron muchísima más presencia en los actos oficiales. Esto ocurre muy poco con la infanta Sofía. Ella, a diferencia de sus tías, presume de una vida bastante discreta, poco cercana a la realeza y, sobre todo, a lo que se espera de ella. Fue el día de la hispanidad cuando la vimos ocupar el lugar que, normalmente, ocuparía su hermana, la princesa Leonor. Tampoco se ve a la reina Leticia insistir demasiado con su presencia, pues bien podría pedirle que la escolte a algún acto oficial pero no, ella prefiere que su Benjamina ocupe su mente en sus estudios. Los tiempos cambiaron y los roles de las y los infantes también. En este caso, Cristina y Elena de Borbón se vieron en la obligación de llenar el hueco que dejó su hermano mayor. Pero con Sofía ocurre algo diferente. Ella no tiene que llenar la ausencia de nadie, los tiempos cambiarios y las necesidades también. En este caso, Cristina y Elena de Borbón se vieron en la obligación de llenar el hueco que dejó su hermano mayor. ¡Suscríbete al canal!